El mejor. Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para hoy, 26 de noviembre de 2015, con el primer punto del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de medidas de actualización en el ámbito de la actividad investigadora, científica, técnica e innovadora en el sector público regional. La presente proposición de ley finaliza su tramitación con este último debate en pleno, que, al no haberse reservado enmiendas ni formulado votos particulares para su defensa, se realizará de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Esto es, con un turno general de intervenciones para cada grupo con un tiempo de 15 minutos. En este turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señoras y señores, debatimos hoy aquí el dictamen unánime de la Comisión de Sanidad sobre la proposición de ley de medidas de actualización en el ámbito de la actividad investigadora, científica, técnica e innovadora en el sector público regional. Esta proposición de ley del Partido Popular es la respuesta a las situaciones que se venían dando para los investigadores e investigadoras de centros públicos de la región de Murcia, que han visto cómo no podían terminar sus proyectos o continuar con sus líneas de investigación, porque la normativa laboral actual y la configuración del sistema de investigación regional no se lo permitían. En nombre del Grupo Socialista quiero manifestar, desde esta tribuna, el gran respeto y admiración por todos esos investigadores, por todo el personal técnico investigador, que día a día trabajan para que el sistema regional de investigación esté inmerso en numerosos proyectos y líneas de investigación. Algunos de estos investigadores han tenido ya que abandonar líneas de investigación. Algunos de ellos incluso han tenido que abandonar la región de Murcia. Esta ley no les abre a ellos un camino de vuelta, pero esperamos que permita al menos que ninguno más se vaya y que podamos concluir todas las investigaciones que hay en marcha con los mismos investigadores. Permítanme, señorías, que centre mi breve intervención en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, el IMIP Virgen de la ARSAC. Centro puntero en la productividad científica y en la obtención de recursos de investigación, acreditados desde hace muy poco tiempo por el Instituto de Salud Carlos III, proceso que el señor Coronado conoce perfectamente y en el que estuvo acertadamente implicado. Permítanme que el Grupo Socialista comparta y aporte al Gobierno del Partido Popular algunas propuestas, una vez solucionados con esta ley los problemas de contratación que van a permitir finalizar proyectos y líneas con los investigadores. El IMIP Virgen de la ARSAC fundamentalmente se basa en la relación que tiene la Consejería de Sanidad a través del Servicio Murciano de Salud, a través de la Fundación EFIS con la Universidad de Murcia. Estuvo en su momento a la UPCT también, pero como todos ustedes conocen se desmarcó en el año 2014. Ese convenio no ha tenido ninguna continuidad en cuanto a establecer un marco común, Comunidad Autónoma de la Universidad de Murcia, para funcionamiento y financiación, para evitar situaciones de descoordinación que algunos investigadores comentan y todos ustedes son conscientes. Es una aportación, señorías, tómenlo así, que es necesario llegar a fomentar ese convenio de funcionamiento y de financiación. El IMIP, además, sufrió un punto de inflexión con aquella acreditación por parte del Carlos III. Los instrumentos de gestión que se articularon en torno al IMIP y que parece ser fueron suficientes antes de la acreditación a través de la Fundación EFIS, están demostrando que queremos ser un poco ineficaces a día de hoy. Esta ley que hoy vamos a aprobar en esta Cámara no supone, no, perdón, no supo anticiparla quien estaba gestionando el día a día de la investigación en el IMIP. El propio Instituto Carlos III reclama para sus centros acreditados gestión investigadora diferenciada de lo que es la gestión docente y la gestión sanitaria, que hoy día están mezcladas en quien ostenta la gestión del IMIP, que es la Fundación EFIS. El Partido Socialista presentó una enmienda a esta proposición de ley que retiramos después de escuchar al señor Coronado en la Comisión de Sanidad su compromiso de estudiar con el resto de grupos parlamentarios, dar solución a esta situación y poder dotar al IMIP de toda la autonomía necesaria investigadora separada de cualquier otro tipo de gestión para que no se merme ningún fondo destinado a investigación. Dotemos al IMIP de suficiente identidad propia porque el IMIP no es ningún chiringuito, no es ningún organismo que sea considerado. Chiringuitos son otras cosas donde se van recolocando día a día personas como en la última semana otro que hemos tenido conocimiento. Pero el IMIP para el Partido Socialista no es de verdad ningún chiringuito. Pongámonos a trabajar y emplazamos a todos los grupos cuanto antes en que los fondos de investigación se gasten íntegros, íntegros en la actividad investigadora. Insisto, otra propuesta del Partido Socialista. Hoy queremos plantear propuestas absolutamente para mejorar el sistema de investigación. Y por último, señorías, otra de las cuestiones a solucionar es ese convenio que les decía. Es necesaria unas normas de regulación de funcionamiento y financiación entre la Universidad de Murcia y la Fundación o la Consejería competente. Fíjense, un proyecto tramitado por la UNO tiene un 21% más de fondos para investigación que uno tramitado por la FFIS. Y conocen ustedes que es porque la FFIS tiene el 21% de IVA que no tiene la Universidad de Murcia. O sea, pongámonos de acuerdo, regulemos eso y utilicemos las condiciones más ventajosas, absolutamente las más ventajosas, para que la investigación tenga los fondos suficientes. Es otra propuesta que hacemos y que queremos que tenemos que poner en marcha. He de reconocer, señor Coronado, y quiero hacerlo en esta tribuna, que a la hora de tramitar esta ley a mí me la ha colado. O sea, he sido un poco pardillo, he pecado de partillo y se lo voy a reconocer en esta tribuna. Las novedades que a veces nos hacen pecar a estas cosas. Esa frase que aparece en la disposición final primera, que incorpora a la disposición adicional sexta y que dice «sociedades mercantiles regionales». Yo reconozco que me la coló en el proceso de enmierna, no me di cuenta y reconozco eso. Y usted tuvo, además, empeño en la comisión en mantenerla como tal. Y me dice usted, me dijo «confíe en nosotros». ¿Y qué quiere que le diga? Después de leer las auditorías, los informes de los servicios jurídicos de algunas sociedades mercantiles regionales, yo y el Grupo Socialista se echa a temblar cuando escuchamos esa palabra y nos dice «confíe en nosotros». Se lo digo sinceramente. Comprenderá usted que nos echemos a temblar y que lo primero que pensemos es que quieran disfrazar ustedes contratos laborales de sociedades mercantiles regionales como contratos de investigación. Yo confío en usted, señor Coronado. Además, le voy a dar un voto de confianza y vamos a estar extremadamente vigilantes, se lo digo, para que se cumpla, que no se retuerza el concepto de esa frase. El Partido Socialista votará a favor de esta proposición de ley porque es absolutamente necesaria y llega como reacción a los problemas que se han generado durante muchos meses. Entendemos que resuelve el problema laboral de continuidad de los investigadores, pero deja sin resolver la mayor eficiencia y eficacia investigadora, ahí van nuestras propuestas, y el mejor aprovechamiento de los fondos, que también lo puede ser, como hemos dicho, desvinculando gestión y docencia de investigación. Una vez más, perdón, una vez que hemos reaccionado a los problemas, pongámonos todos a anticiparnos a lo que pueda venir y a trabajar para mejorar la actividad investigadora de la región de Murcia, porque de verdad lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señoras y señores diputados, bueno, ha querido la casualidad que estemos hoy en día hablando de una ley de la actividad investigadora cuando justo ayer se cumplían 100 años de uno de los artículos más importantes en la historia de la física, que fue el artículo de la Relatividad General de Einstein, que fue publicado el 25 de noviembre de 1915. Y era un artículo teórico que hoy en día sigue siendo complejo, pero que la gente no sabe, por ejemplo, que de esa investigación teórica aparentemente muy alejada de la realidad y que se centraba en entender la estructura del universo, se derivan hoy en día cosas tan prácticas como la correcta navegación de los satélites que hace posible el GPS, por ejemplo. Lo pongo como ejemplo, dado que la fecha es la que estamos hoy, se cumple el 100 aniversario y a lo largo de todo el mundo se está celebrando la semana un poco de realce de la importancia del trabajo científico, coincidiendo con una ley que pretende mejorar, que pretende actualizar una situación que se ha creado probablemente por cuestiones burocráticas. En este sentido, decir que el mayor recurso investigador que tiene un país, que tiene una región, son sus investigadores, son las personas que hacen esa investigación. Y es lamentable que debido a unos desajustes normativos tengamos una situación que está condenando a la precariedad y poniendo en peligro puestos de trabajo relacionados con la investigación. A veces, además, se hace un debate falso entre lo que es investigación fundamental e investigación aplicada. Hoy en día, la moda parece que nos lleva a empujar mucho lo que es la investigación muy, muy aplicada, con resultados inmediatos. El ejemplo que ponía al principio de Einstein es realmente lo que nos demuestra que algo para lo cual no visualizas una aplicación concreta luego puede resultar revolucionario en la transformación de la forma de vida de la gente. Y en ese sentido, es falaz la discusión entre investigación fundamental o aplicada. La verdadera discusión tiene que ser entre investigación de calidad e investigación de excelencia y lo que no puede ser considerado investigación de calidad. Y ese es el verdadero debate que hay que hacer. Y en la calidad se la da el trabajo y el esfuerzo de estos investigadores que desde luego en la reforma de esta ley que vamos a abordar hoy pues es un parche que va en la dirección correcta. Pero es un parche incompleto. Es un parche que no resuelve el problema de cómo se está gestionando la investigación en la región de Murcia. Nosotros desde Podemos consideramos que es necesario ordenar, poner claro, poner transparencia en las cifras de investigación, hacer un volumen suficientemente importante que agrupe el esfuerzo investigador de la región de Murcia y para eso lo mejor sería avanzar realmente con voluntad hacia tener en la región de Murcia una verdadera agencia regional de la investigación. Ya sé que tenemos la Fundación Séneca. La Fundación Séneca gestiona una minoría muy pequeña de lo que son fondos que en teoría se dedican a IMAS en la región de Murcia. De hecho, en estos presupuestos tiene apenas cuatro millones de euros. Es un presupuesto muy insuficiente para relanzar una economía basada en la innovación y en la investigación. Junto a esto hay otras instancias que gestionan fondos de investigación. Se ha hablado del FFIS del cual ha repartido fondos en investigación sanitaria una parte muy importante de los cuales han ido a Limín, un centro de excelencia, un centro donde se está haciendo investigación importante, pero luego hay otra serie de agujeros por los que se está ahora mismo yendo mucho dinero que debería ir orientado a investigación y que no se orienta a los fines realmente investigadores. Y estoy hablando por ejemplo de fondos FEDER que desde el año 2014 tienen que ir vinculados a planes operativos que generen verdaderamente conocimiento y aplicación tecnológica. Teníamos cantidades del 2014 por 39 millones en 2014 casi 40, otro tanto en el 2015 y 40 y pico millones en el 2016. Bueno, pues si comparamos esa cantidad de dinero que son los fondos FEDER que deben ir hoy en día por normativa europea orientados a generación de conocimiento, generación de desarrollo tecnológico vinculado a planes operativos investigadores, pues no nos cuadra con que luego la Fundación Seneca tenga solo 4 millones de euros. Que los recursos humanos que gestione la Fundación Seneca sean apenas 10 becas predoctorales y 10 postdoctorales de este año. No cuadran las cifras. Por eso pensamos que un paso importante que debe complementar el que se está dando hoy en día es avanzar hacia una verdadera agencia regional de investigación. Y esto es algo que le lanzo al grupo popular que respalda al gobierno regional porque pensamos que es una gran prioridad. Es más, incluso la forma jurídica podría ser la misma de Fundación. Incluso pueden mantener el nombre de Fundación Seneca. Incluso yo me atrevería a decir que pueden mantener al director porque me consta que Antonio González, director de la Fundación Seneca, tiene una verdadera apuesta por la investigación de calidad y ha hecho grandes esfuerzos para que el bajón de los fondos de investigadores afecte lo menos posible. No sé si que esto lo diga un diputado de Podemos le beneficia a él mucho o no, pero en cualquier caso pensamos que sería una persona válida. Pero lo importante es dar volumen, dar verdadero peso financiero y de gestión a una entidad, llámese Fundación Seneca como la queramos llamar, que sea una auténtica agencia regional de investigación marcada por la transparencia, por la concurrencia competitiva para gestionar los fondos que garantice una evaluación independiente por parte de comités científicos y que se gestione de esa manera no cuatro millones sino los cuarenta de los fondos operativos los que tiene que complementar la administración estatal y regional y podríamos estar hablando de cantidades cercanas a los sesenta o setenta millones de euros que ya sería un volumen importante en la región de Murcia. No solo para avanzar en investigación sino para recuperar a buena parte de los investigadores que han tenido que salir de la región de Murcia. Y ya vuelvo a lo que es el objeto realmente de esta ley. En este caso estamos reformando la ley para que una serie de contratos vinculados a proyectos de investigación no tengan que ser finalizados antes de tiempo por culpa de una normativa que no está modernizada que no es acorde a la realidad de lo que se vive con los proyectos de investigación. Un proyecto de investigación puede durar tres, cuatro años a veces más si es un proyecto europeo grande y lo que es lamentable es que un investigador que está trabajando en un proyecto que todavía tendría fondos porque van a venir de un segundo proyecto que llega al mismo grupo pues haya que despedirlo porque la normativa impide prorrogarle ese contrato o haya que mandarlo al paro una temporada y luego volverlo a contratar. Si ese investigador es un buen investigador que además va a tener ofertas no solo en Murcia sino probablemente en otras ciudades españolas o en el extranjero pues a la segunda vez que le pase eso se va a ir y esa persona va a ser luego muy difícil recuperarla. Por lo tanto el resolver este problema burocrático nos parece correcto. También es cierto que hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña y si el objetivo de la ley es realmente resolver esto que se ha dado en el caso concreto ahora de 300 investigadores del IMIT pero en otros más proyectos que lo estamos viendo tanto en las universidades como en otros lugares tenemos que estar muy vigilantes para que las vías que se están abriendo ahora no sean de nuevo utilizadas para gastar en cosas muy alejadas de la I más D dineros que van destinados a la I más D que se utilice dinero de investigación para hacer contratos de tipo administrativo contratos que no tienen nada que ver con trabajo de investigación eso hay que ser muy transparentes nosotros pusimos una enmienda en la comisión que debatió el dictamen de esta ley una única enmienda una única enmienda orientada a la transparencia lamentablemente la enmienda esta fue rechazada y el objetivo de esta enmienda era que la lista que se considere organismos públicos de investigación sea clara sea explícita y que los contratos que se pueden sujetar a este tipo de beneficios por ser contratos de investigación solamente pudiera hacerse en esas instituciones que hay que actualizar esa lista constantemente pues bienvenido sea esa actualización pero incluir la denominación genérica para sociedades mercantiles regionales que hagan actividades de I más D y lo que a mí más me preocupa I más D más I pequeña que bajo el epígrafe innovación se esconden muchísimas cosas que en ningún país europeo considerarían investigación y desarrollo pues ese es el gran riesgo que se elimina la lista exhaustiva y se hace una descripción genérica en la cual prácticamente cabe todo y vamos a estar muy vigilantes para que en ese saco donde aparentemente cabe todo no se estén mal utilizando fondos de investigación para hacer parches de contratos que no tienen nada que ver con la investigación esa es nuestra principal preocupación lamentablemente nuestra enmienda fue rechazada pero a pesar de todo y teniendo en cuenta que la importancia fundamental de la investigación son los recursos humanos vamos a apoyar el dictamen tal y como está teniendo en cuenta que es un dictamen parche es un dictamen a una ley que reforma una ley para adaptarla a la ley de investigación de la región de Murcia que incluso tiene deficiencias que la estructura del I más D en la región de Murcia tiene deficiencias en cualquier caso es un pequeño paso en la dirección correcta y pensamos que con buena voluntad vayamos avanzando a una ordenación realmente completa de la administración del I más D público en la región de Murcia incluyendo los contratos de los investigadores que como decía bien al principio son el mayor activo de la I más D los recursos humanos y son probablemente los que han estado peor tratados en este país por ello nosotros a pesar de estas dudas votaremos a favor del dictamen y esperamos que los investigadores puedan continuar su trabajo y generar el conocimiento que dé lugar a un verdadero desarrollo tecnológico sea inmediato o sea a décadas vista volviendo al principio de mi intervención nadie pudo prever las aportaciones de Einstein a principios del siglo XX que están modificando y cambiando la vida de los ciudadanos a principios del siglo XXI muchas gracias muchas gracias señor Urbina por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta señorías Ciudadanos quiere demostrar desde esta tribuna pues su satisfacción su satisfacción porque por lo que ha supuesto de buena práctica parlamentaria el desarrollo de este proyecto de ley entendemos que no solamente ha habido un consenso aunque se ha puesto una pega que me gustaría comentar en este momento también pero entiendo que ha habido un consenso general en la importancia de atajar este problema y hacerlo rápido porque era urgente para la problemática específica de algunos investigadores y técnicos como lo comentaré como también ha supuesto de mejora de objetivos iniciales es decir hemos ido caminando y hemos ido ampliando esos objetivos y creo que el resultado final ha sido positivo nos parece en definitiva que estas iniciativas como esta pues ejercen y nos dan la dignidad a esta cámara que tiene además sobre todo en proyectos de ley que reforman de verdad porque ya sabemos cómo quedan a veces las mociones y efectivamente cumplimos nuestra labor de servir a la sociedad y generando causas legales para su mejor funcionamiento y creo que eso lo vamos a hacer esta mañana a lo largo de este proceso de negociación Ciudadanos ha conseguido que en este caso el primer ofertante de la reforma al Partido Popular pues ampliara el cuerpo de la ley más allá del Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas creemos que eso era importante porque el incluir otro centro de investigación de la región era crucial para ponerles un ejemplo en el campo de las universidades solamente centrándome en la Universidad de Murcia 54 investigadores y 77 técnicos estaban afectados por esta reforma legal y evidentemente era importante acudir y acercarnos a esa problemática en particular que podía ser muy importante en sus carreras profesionales en este ámbito tan especial como es la carrera universitaria la carrera investidora perdón en su conjunto por otra parte hemos insistido en que la medida afecte y nos alegramos que todos los grupos lo hayan apoyado a los cuerpos técnicos esos técnicos que son importantísimos en el desarrollo de determinados proyectos y de hecho los proyectos de investigación asignan partidas tanto para los investigadores como para los contratos de esos técnicos y esos técnicos que a veces se encargan de laboratorios que se encargan de animalarios de mantener instalaciones de mantener las muestras son elementales para fundamentar el trabajo de su equipo de investigación no podemos dejarlos fuera teniendo en cuenta que la problemática es exactamente la misma con lo cual nos alegramos muchísimo que hayan entendido el resto del grupo la importancia de incorporarlos en base a este cambio legislativo como digo los distintos centros de investigación pues podrán alargar esos contratos profesionales más allá de esos tres años no por una función precarizadora frente a estudios o trabajadores sino por adecuarnos a la realidad de esos centros de investigación gracias a esta reforma de ley solo este año para dar las cifras concretas pues 23 técnicos y 14 investigadores de la Universidad de Murcia no tendrán que ser despedidos aparte de los 30 del IMIC que se han mencionado anteriormente y 11 técnicos de la UPCT no tendrán que marcharse el caso de cambiar de trabajo sino que podrán mantenerse en su actividad investigadora y en este caso concreto un investigador pero claro vayan ustedes sumando años venideros que esta cifra evidentemente se va sumando y eso no tiene nada de positivo en definitiva se trata de acabar con un problema que viene afectando a los grupos de investigación de universidades y centros de investigación y que venimos a resolver no obstante Ciudadanos entiende que se trata de una reforma coyuntural un parche se ha dicho aquí y yo creo que esa palabra es correcta resolvemos un problema puntual pero no se acaba con la precarización ni el problema general del sistema universitario y de investigación de cara al futuro entendemos que se impone una renovación total de las bases de la ciencia en universidades institutos y fundaciones dedicadas a la investigación con el establecimiento de una carrera de investigación mucho más clara con incentivo a la existencia Ciudadanos tiene una propuesta muy clara y me alegro mucho que Antonio Urbino acercara una conversación que tuvimos ayer tarde con el propio director general de universidades y con otros mil grupos de la cámara y nos gustaría sumar a todos en esa propuesta de definitiva de que hay que ir a un modelo distinto de investigación de generación de talento de atracción de talento donde efectivamente la forma jurídica que tenga el instituto de investigación en biomédica será importante y creo que tenemos que sentarnos a buscar a lo mejor buscamos un buen sentido a la fundación o no o llegamos a otras conclusiones pero siempre desde el debate y del conocimiento de lo que piensan los interesados porque de nuestros despachos en nuestras tribunas podemos postular pero hay que ir siempre al mejor interés de ese organismo pero más allá de este caso concreto se impone un nuevo modelo un nuevo modelo que supere en definitiva modelos muy arcaizantes muy burocratizados que afectan sobre todo a las universidades que no son dinámicos en el ámbito de investigación a pesar de que atesoran un talento extraordinario yo creo que ahí es donde tenemos que entrar ¿cuál es la solución? Unicrea estilo catalán un instituto general que como bien ha dicho el representante del partido socialista ayude y el partido y el partido podemos a canalizar esa investigación pues puede ser una solución una adaptación de ese modelo puede ser también un modelo el modelo de la Universidad Politécnica de Valencia que está funcionando muy bien pero que evidentemente funciona tengan ustedes en cuenta que para hacer esta reforma habrá que ser valientes y habrá que introducir en el debate una palabra que no conjuga muy bien con el desarrollo de la investigación en esta región y en España se me apura que es la palabra excelencia que no es una palabra elitista es una palabra necesaria dentro del ámbito de la investigación una investigación que es global cuando se publica un artículo cuando se desarrolla una investigación de alto nivel estamos compitiendo con instituciones investigadoras sean universidades que están a un máximo nivel y que tienen una financiación extraordinaria y con unos puntos de partida iguales una exigencia y no siempre con una regla de juego con una financiación parecida y evidentemente tenemos que tender a esos modelos esos modelos que nos podrán poner en la primera división de la ciencia en el mundo porque creo que tenemos potencia y desgraciadamente hoy las condiciones actuales están haciendo que el talento de esos investidores españoles esté fluyendo a borbotones hacia el extranjero desgraciadamente y lo dice una persona que ha tenido la ocasión de conocer muchos centros de investigación fuera y encontrarme felizmente con españoles buena noticia muy buena noticia el problema es que no tienen apenas puntos de encuentro en nuestro país y yo creo que la región de Murcia tiene capacidades para generar un modelo importantísimo para que en definitiva nos sentamos orgullosos de nuestro sistema de investigación incluida nuestra universidad y otros centros sobre la querella que se ha planteado aquí sobre las instituciones mercantiles o no yo mismo me opuse que hubiese una introducción de un listado con unos cambios que entendimos que era erróneo plantearlo en ese cambio porque el cambio que aquí se necesita el parche que aquí estábamos aplicando era para ayudar a estos investigadores y técnicos y creo que hemos hecho bien hoy podemos sentirnos orgullosos de nuestro papel como diputados regionales y la otra cuestión general es la que tendremos que hablar pero por cierto en el capítulo 2 capítulo 14 que describe el sistema regional de ciencia y tecnología que precisamente venía a cambiarse recuerdo que en el punto K habla de todas aquellas empresas que realizan actividades de investigación innovación empresarial y transferencia de conocimiento junto a universidades fundaciones institutos de investigación etcétera no podemos desechar a la buena labor de investigación que se hace a través de las empresas porque la están haciendo algunas porque hay que animarles a innovar la I será pequeñita a veces y esa I habrá que matizarlas pues claro que esas empresas que no hacen una innovación como dice el diputado Antonio Urbina pues habrá que ser vigilantes si hay ayudas públicas de por medio pero hay que incentivar la investigación los niveles de innovación de la región de Murcia son desastrosamente bajos y esta tarde lo discutiremos con el señor consejero la tasa de patentes que tenemos en nuestra región es ridícula ridícula es 15 veces menor que la media europea y no podemos ir por esa línea y efectivamente tendremos que en este empeño poner todas las cartas sobre la mesa ser valientes que lo he dejado ahí en medio ¿por qué? porque en algunos centros de investigación es más cómodo mantener la regla el estatus quo actual acomodaticio donde investigadores que fueron brillantes o que hicieron aportaciones brillantes se adecúan a esas situaciones pierden la exigencia y pierden la función que tienen en ese centro de la investigación de ir generando continuamente investigación y aportaciones a esa sociedad que es la que nos paga el sueldo a todos y que espero que nos lo ganamos bien potencial tenemos señores vamos a intentar llegar a acuerdos gracias muchas gracias señor López Morel por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Coronado Romero buenos días señora presidenta miembros de la mesa buenos días señorías voy a empezar por el final el final es que yo creo que estamos hablando de algo tan importante como es la investigación científica y técnica en el sector público regional que evidentemente no se puede terminar hoy espero que a lo largo de la legislatura podamos seguir debatiendo porque estamos ante una situación que yo creo que es manifestamente mejorable ese es el final por lo tanto no den ustedes por zanjado el tema lo vamos a seguir tratando otra parte otra parte importante de mi intervención es darle las gracias a los grupos parlamentarios por su comportamiento y en la búsqueda del bien común en la búsqueda de la solución de un problema que aquejaba de manera importante a determinadas personas a determinadas personas yo no voy a decir quién pero yo recibí hace poco un whatsapp esos que están tan de boda que decía querido domingo muchas gracias por haber dinamizado el proceso que nos lleva a solucionar este tema porque no me dejaba dormir y yo no lo podía solucionar ese es el alma de lo que estamos tratando aquí señorías y no se tienen que fiar ustedes de mí señorías no se tienen que fiar del presidente del IMID del doctor Parrilla y se tienen que fiar de cada uno de los presidentes de las siete áreas de investigación del IMID de eso se tienen ustedes que fiar que no se preocupen van a estar mucho más vigilantes que sus señorías porque están en el día a día en el terreno para que no se cometan irregularidades yo confío de algunos soy amigo personal yo confío mucho en el doctor Vicente Vicente que lleva el grupo 1 confío mucho en la doctora Carmen Navarro que lleva el tema de la epidemiología en el doctor Segovia es decir son gente tan conocidas entre todos los que estamos en el mundo sanitario tan desviar tan por lo público y para lo público que yo creo que tenemos que estar tranquilos de verdad señor Ibar no era mi intención escamotear nada y saben ustedes que si hay algo de lo que yo quiero estar orgulloso es de todo lo que toco hacerlo total y absolutamente transparente de manera que no tienen que fiar no tienen que confiar en mí ni siquiera en el grupo popular tienen que confiar en la gente que se está dedicando a la investigación miren había hay 600 investigadores en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria hay 28 grupos que ya están consolidados y 10 o 12 que son emergentes había 33 o 34 personas que se podían ir a la calle eso era algo terrible para la investigación regional en este momento no sé si habrá sido un parche yo no sé si habrá sido un estén lo que hemos puesto no sé en qué situación estábamos pero era total y absolutamente imprescindible señorías hacer lo que estamos haciendo por lo tanto de verdad muchísimas gracias a los grupos parlamentarios porque ya digo yo creo que hemos sabido dar respuesta a una demanda que afecta al millón y medio de murcianos en un programa de televisión me decían para qué servía la asamblea regional y yo contaba que tenemos señorías y creo que estarán conmigo que tenemos un problema para demostrar a la ciudadanía que hacemos un trabajo útil y yo les conté y para que vean ustedes hacemos un trabajo útil este problema que afecta a personas con ojos y cara se ha resuelto en la asamblea regional gracias al trabajo de los 45 parlamentarios que eligió el pueblo murciano en las elecciones de mayo les aseguro que este es un caso práctico que seguramente nos va a conectar de manera directa con gente que además es gente que lo cuenta porque es gente que vive los problemas y es gente que necesita que nosotros se los solucionemos y decía el el señor Urbina que que tenemos que levantar los faros que tenemos que mirar para arriba que es verdad es verdad cuando hablamos de la investigación a nivel global pues seguramente tendremos que hacer eso a los clínicos les preocupa mucho sabe que les preocupa les preocupa las enfermedades diarias y el sufrimiento diario de los pacientes y les preocupa mucho que todo aquello que desde el punto de vista teórico somos capaces de investigar se traslade automáticamente para mejorar la vida de los pacientes en este caso no sabe usted no sabe usted lo agradecidas que están las personas que por ejemplo tienen una quemadura y de pronto ha habido alguien que se ha dedicado a investigar cómo regenerar ese tejido lo ha conseguido lo ha llevado y esa persona se va con su quemadura resuelta es importante es importante desde luego tener los foros los faros elevados es muy importante pero desde luego para la gente que se dedica a la clínica también es muy importante el sufrimiento de las personas de manera que lo que tendremos que hacer será elaborar un proyecto que conjugue todo que es en definitiva en lo que creo que estamos todos nosotros yo iba a hacer una defensa de cada uno de los puntos de la proposición de ley decirle a usted señor Rubina que en un momento determinado nosotros tuvimos incluidos con nombres y apellidos cada uno de los componentes de lo que es de la relación de instituciones que se dedican a la investigación al final decidimos todos que la disposición adicional sexta era lo suficientemente amplia para que ese contenido estuviese estuviese ahí pero de verdad voten con tranquilidad han resuelto un problema muy importante les tenemos que estar muy agradecidos a la gente que hace investigación en nuestra región que yo creo que casi como en toda España se hace a veces en situaciones muy precarias necesitan estímulos necesitan escenarios en los que estén tranquilos y necesitan sobre todo una cosa que yo estoy seguro que tienen señorías y con esto voy a terminar agradeciéndoles la unanimidad necesitan el cariño de todos y cada uno de los 45 diputados que estamos en la asamblea y estoy seguro que lo tienen muchísimas gracias señorías muchas gracias señor Coronado procedería la votación única del dictamen votos a favor pues por unanimidad queda convertida la proposición de ley de medidas de actualización en ley de la comunidad autónoma pasamos al punto 2 Gracias.